Me animo a creer que Ciudadanos con arrimadas a la cabeza es un zombi político con un poquito más de marcha. Es verdad que están arriesgando mucho, no sé hasta qué punto le va a resultar rentable tener ese acercamiento al gobierno en un país en donde el territorio del centro es muy difícil de gestionar, es muy difícil para entender por parte de nosotros, los ciudadanos, los votantes, por decirlo de alguna manera. Con respecto a lo que dice ese análisis tan interesante que sostiene David Felipe acerca de que la gestión de este gobierno y sobre todo de su líder, amparado por su Rasputín, que realmente es muy brillante, porque lo que estamos teniendo es una presencia de Sánchez permanentemente en los medios de comunicación. Yo es que me levanto por la mañana y no sé dónde me lo voy a encontrar, un día me lo voy a encontrar en el hall de mi casa, porque es que si no es en la SER es en Radio Nacional, si no es en Antena 3, si no es en Tele 5, con mensajes que algunas veces resultan tediosos, como el de hoy en la entrevista de Radio Nacional, a mí me ha parecido, como bien decía Javier, antes en una conversación que teníamos fuera de cámara, resulta tedioso. Esa campaña permanente da una sensación de cierta tranquilidad a muchos ciudadanos de este país que lo están pasando realmente mal. Están huérfanos, emocionalmente están huérfanos y eso en definitiva les da una cierta seguridad. Ahora bien, con respecto a lo de Podemos, a lo que tú sugerías...